¡Te estás creciendo mucho cariño! ¡Ay, papá! ¡Me saben guiar! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado! ¡Pero es divertido! ¡Soy Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Soy Caillou! ¡Soy yo! Vamos, niños. Es la hora del cuento de Caillou. Abuela, ¿cómo se llama el cuento de hoy? El cuento se llama Caillou ya no tiene miedo. Todo sucedió cuando Caillou solo tenía tres años. El señor Hinkle vivía en la casa de al lado. Muchos niños decían que había un fantasma en su vieja casa. La casa del señor Hinkle parecía misteriosa. Y el señor Hinkle también. Pero Caillou, ¿qué te pasa? Es el señor Hinkle. ¡Me da miedo! ¿Por qué dices eso? El señor Hinkle me da miedo. ¡Mira! ¡Quiere cogerme! Pero si no está. Además, conozco al señor Hinkle y es muy simpático. ¡Ah, hola, Caillou! ¡Mami! El pobre señor Hinkle se sintió muy triste cuando vio que Caillou se fue corriendo. No tengas miedo. El señor Hinkle vendrá ahora porque siente haberte asustado. Es muy buen hombre. ¡No me gusta! Creo que tienes miedo del señor Hinkle porque no le conoces. ¿Hola? ¿Puedo entrar? Entré, señor Hinkle. Caillou, al señor Hinkle le gustaría. ¿Caillou? Oh, pero ¿dónde se habrá metido Caillou? No lo sé. Estaba aquí hace un momento. ¡Ah, ya sé! Creo que quiere jugar al escondite. Me encanta jugar al escondite. ¿Estás listo, Caillou? Vamos allá. A ver, ¿dónde puede estar? ¡Caillou! ¡Yuju! ¿Dónde estás? ¡Gilbert! ¡Van a oírnos! ¡Oh! Creo que Caillou se esconde abajo. ¡Nos estamos acercando! Me pregunto si está aquí. No le veo. No, aquí no está. Miremos en otra habitación. Solo queda un sitio donde podría estar. Creo que me estoy acercando. ¡Caliente! Caillou se olvidó completamente de que tenía miedo del señor Hinkle. ¡Ajá! Bueno, estoy contenta. Por fin os habéis hecho amigos. ¡Quiero volver a jugar! Me gustaría mucho, Caillou. Pero esta vez yo me esconderé y tú me buscarás. ¡Me gusta, señor Hinkle! ¡Vamos, niños! Es la hora del cuento. Caillou no parece estar muy contento. ¿Queréis saber por qué? El cuento de hoy se llama Caillou se une al tigre. ¡Gilbert! ¡He soñado con un tigre! ¡Papá me va a llevar al circo hoy! ¡Me lo prometió! Voy a vestirme yo solo para que papá esté muy contento. ¡Ups! ¡Oh! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Aún no me he lavado los dientes! ¡Papá, mira! ¡Me he vestido yo solo! ¡Ah, sí! ¡Ya lo veo! Y lo has hecho muy bien. Pero es muy temprano. Es que no quiero llegar tarde al circo. ¿Al circo? No, Caillou. Hoy no vamos al circo. Veremos mañana. ¡No, no! ¡Es hoy! ¡Me he vestido yo solo! ¡Vamos hoy! ¡Vamos, Caillou! ¡Que me ayudarás a hacer el desayuno! ¡No! ¡No quiero! ¡Rum, rum, rum! ¡Cache tonto, 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 tonto! Caillou estaba muy enfadado porque no iba al circo. Caillou, ¿qué es todo este alboroto? Has despertado a Rosie. Quiero que bajes ahora mismo a la cocina. Incluso el papá de Caillou empezaba a estar de mal humor. ¿Por qué no puedo ir al circo? ¡Yo quiero ir al circo! Vamos a hacer tostadas. Hagamos figuras de patitos, igual que la abuela. ¡No! ¡No quiero hacer patitos! ¡Eso es para bebés! Bueno, ¿y qué te parece un desayuno de circo? Hacemos figuras de animales de circo con las tostadas y luego nos las comemos con huevos. ¡Un momento! Nos olvidamos de algo. Algo que es lo primero que vemos en el circo. Dime, ¿qué puede ser? ¿Un desfile? ¡Un desfile de circo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Cogeré los huevos! Si querías huevos revueltos, haberlo dicho. No ha sido culpa mía. Lo sé, Caillou. Nadie tiene la culpa. Ha sido un accidente. ¡Papá, las tostadas! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Podrías trabajar en el circo, papá. Eres un buen malabarista. ¡Ja, ja, ja! Y Rosy puede ser el payaso. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Estamos haciendo un circo. ¿Quieres unirte a nuestro desfile, mamá? ¿Te gustaría ser la chica que va encima del caballo? Me parece que no, cariño. Creo que seré la chica que se vuelve a la cama. ¡Ja, ja, ja! Es la hora del cuento, niños. Todo esto ocurrió cuando Caillou tenía solo tres años. El cuento de hoy se llama Caillou tiene miedo de la oscuridad. Buenas noches, Caillou. Que tengas felices sueños. Que duermas bien y descansa con tus animalitos. ¡Vale! Dormiré bien y descansaré con mis animalitos. ¡Oh! ¡Animalitos! ¡Oh! ¡Mami! Caillou, ¿qué te pasa? ¡Animalitos, mami! ¿Lo ves? No están. Solo eran sombras. Pero oigo al monstruo que araña. No oigo a ningún monstruo que arañe. Pero hay un monstruo que araña aquí dentro. Está haciendo arañazos. Me parece que tú has creído oír algo. Pero no has de tener miedo de los monstruos. ¿Sabes por qué? Porque los monstruos no existen. Solo están en tu imaginación. Buenas noches, cariño. No he de tener miedo de los monstruos. No he de tener miedo de los monstruos. ¡Ah! ¡Au! ¡Papi! ¡Ah! No pasa nada, Caillou. Solo es tu serpiente. Sí, pero había un monstruo volador. Y el monstruo que araña está en mi habitación. Creo que todo ha salido de tu imaginación. Porque aquí no veo nada. Pero el monstruo que araña hacía... He abierto la caja de música. Oirás la melodía y descansarás mejor mientras duermes. Buenas noches, Caillou. El monstruo que araña me ha cogido. ¡Ayudadme! Un monstruo con dos cabezas. Había un... La caja de música. He oído... Y un arañazo. El viento ha hecho que las ramas golpearan la ventana. Por eso has oído ese ruido. ¿Lo ves, cariño? A veces las cosas más normales pueden dar miedo. Así que el monstruo que araña solo era un árbol. ¡Mira! ¡El monstruo que araña! No era un monstruo. Solo era Gilbert. Ese gato. Ahora podrás dormir tranquilo, cariño. Con la ayuda de Teddy. ¡Ah! Espero no oír más ruidos esta noche. Estoy convencido de que Teddy te ayudará a que no oigas más ruidos esta noche. Buenas noches, Caillou. ¿Qué ocurre, niños? Hemos quedado con nuestros amigos y no están aquí. Bueno, mientras esperamos, os contaré el cuento. Vamos a ver qué hizo Caillou. El cuento de hoy se llama Los amigos de Caillou. Caillou se sentía muy triste. ¿Qué te ocurre, Caillou? Hoy te noto un poco triste. No tengo amigos con quien jugar. ¿No tienes amigos? No, no los tengo. En ese momento, Caillou pensaba que no tenía ningún amigo. Y eso le hacía sentirse solo y muy triste. Estoy segura de que tienes amigos. A ver si podemos recordar alguno. Ya aquella niña tan guapa que se llama Clementine. A Clementine le encantan los caramelos. ¿Puedo? No. Está bien. ¿Quieres? ¡Oh! Pondré los amarillos en fila. Caillou, no te metas en la boca ese caramelo que estaba en el suelo. Espera, aquí tengo más caramelos y están limpios. Bueno, ella es tu amiga. ¿Tienes más amigos? Pues creo que no. Vamos a ver. ¿Y aquel niño que se llama Leo? Leo es divertido. Bueno, eso ya son dos amigos. ¿Tienes alguno más? No. ¿De verdad? ¿Y qué pasa con Gilbert? ¿No es amigo tuyo? Caillou se había olvidado de Gilbert. Claro que Gilbert era su amigo. ¡Sí, Gilbert! ¡Tú eres mi amigo! Caillou estaba muy contento. Al principio creía que no tenía amigos y ahora sabía que tenía tres. Y con tres amigos, Caillou empezó a pensar si tenía alguno más. Rosy es mi hermana, abuela, pero también es mi amiga. ¡Claro que sí! Caillou. Hola a todos. Hola, señor Hinkle. Y el señor Hinkle también es mi amigo. Tengo muchos amigos, ¿verdad, abuela? Sí, así es. Mira quién viene. Es mamá y papá. Mamá, papá, sois mis amigos y Rosy también. Y Gilbert y el señor Hinkle y Clementa y Leo. ¿Todos esos son tus amigos? Sí. ¿Y no te olvidas de alguien? Oh, sí. Abuela, tú también eres mi amiga. Espero que esto haga que te sientas mejor. Es la hora del cuento. Cuando Caillou tenía tres años, tenía un dolor de oído terrible. Y el cuento de hoy se llama Caillou va al médico. Oh, yo no quiero ver a la doctora, mamá. ¿Por qué no, Caillou? La doctora me hizo daño, mamá. No tengas miedo, ya verás cómo no te hará daño. La doctora te está esperando, Caillou. No te escondas, Caillou. La doctora es muy simpática. No me gusta. Mi dinosaurio va a morder a la doctora. Caillou. Caillou. Hola, Caillou. Me alegra verte de nuevo. Veamos cómo va ese oído. Déjame ver. No, mi dinosaurio va a morderla. Ah, vaya. Tu dinosaurio no se alegra de verme. ¿Crees que le importará si te miro el oído? La última vez que Caillou fue al médico, le dolía mucho el oído. Así que es esto lo que te asusta, ¿eh? Ah, cuando me pones en el oído me hace daño. Si quieres te lo dejo. Puedes mirar con él. Es muy interesante. Vale. Vale. ¿Y bien? ¿Puedo mirar tu oído ahora? Está mucho mejor y no te dolerá como la última vez. Está bien. Estoy muy contenta. En un par de días ya estarás bien. Oh, no. No va a morderme, ¿verdad? Ah, ya sé. ¿Quieres que le mire el oído a tu dinosaurio? Sí. Creo que le ha dado la medicina adecuada, doctor Caillou. Bien hecho, doctor Caillou. Su dinosaurio está curado del todo. Cuando el doctor Caillou llegó a casa, buscó un paciente con dolor de oído. Qué divertidos son tus oídos, Gilbert. Quiero mirarte a los oídos. Quiero mirarte a los oídos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Vamos, niños. Es la hora del cuento. Veamos. Esta historia sucedió cuando Caillou solo tenía tres años y Rosy todavía era un bebé. El cuento de hoy se llama Caillou va de compras. Caillou, es hora de levantarse. Está nevando, mira. ¡Bien! Voy a hacer un hombre de nieve. Primero tienes que vestirte. A ver, ¿dónde están tus jerseys? Pero yo quiero ponerme esto. Si te pones esa ropa de verano, tendrás tanto frío como el hombre de nieve. Ya no quedan más cereales. Compraremos cuando vayamos a la tienda y también compraremos huevos porque hoy voy a hacer un pastel especial con sorpresa. ¡Un pastel especial con sorpresa! ¡Bien! A Caillou y Rosy les gustaban mucho los pasteles especiales de mamá, pero nunca sabían exactamente cuál sería la sorpresa. Caillou, nos vamos de compras. Ponte el abrigo y las botas. ¡Pero mamá! ¡Quiero jugar con mi dinosaurio! Ya jugarás luego. Vamos, date prisa. Te estamos esperando. A Caillou le gustaba ir de compras, pero tardaba mucho en arreglarse porque siempre se distraía jugando. Caillou, sube al coche, por favor. ¿Haremos un hombre de nieve? Bueno. Sí, de hecho sí que lo vamos a hacer. ¡Bien! ¡Un hombre de nieve! Pero ahora tenemos que irnos. Mamá, quiero subir en el carro con Rosy. Está bien, pero vamos a darnos prisa o no podremos hacer ese hombre de nieve. ¡Quiero estas galletas! Caillou, vamos a comer un pastel especial con sorpresa, ¿recuerdas? O sea que no necesitamos las galletas, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa del pastel especial? Si te lo digo, ya no será una sorpresa. Cuando lleguemos a la caja, vigilas a Rosy un momento mientras yo me encargo de la compra. Caillou no podía dejar de pensar en esas galletas, pero se olvidó de dónde las había visto y antes de darse cuenta, estaba solo, perdido y tenía miedo. ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami! Caillou, ¿qué ha sucedido? ¡No estabas aquí! No, Caillou, tú no estabas, pero me alegro mucho de haberte encontrado. Vámonos a casa. Caillou se había asustado, pero estaba muy contento de volver a ver a su mamá y a Rosy. He pasado un poco de miedo cuando me he perdido mamá. Yo también he pasado miedo, cariño, pero vamos a procurar que no ocurra más. Ahora acabaremos el pastel especial con sorpresa. Pero yo quería hacer un hombre de nieve. Claro que haremos un hombre de nieve, pero lo vamos a hacer aquí en la cocina. ¿Esa es la sorpresa del pastel especial? ¡Bien! Caillou y Rosy tenían toda la razón. Habían adivinado la sorpresa de mamá. Mamá, mira, es un auténtico hombre de nieve. ¡Oh, pues entonces tendrá mucho frío! Pongámosle una bufanda. Abuela, ¿nos lees un cuento de Caillou? Veamos. Esta historia ocurrió cuando Caillou tenía solo tres años. Se llama La noche de verano de Caillou. ¿Cuándo llegará la abuela? Estará aquí enseguida. ¡Entra, abuela! No puedo pasar. ¡Abuela! ¡Eres demasiado grande! Para Caillou y Rosy, su abuela era la mejor niñera del mundo. ¡Hola, niños! ¿Pero qué tienes ahí, Rosy? Cuando mamá y papá ya se habían marchado, la abuela se puso a jugar con Caillou y Rosy. Y llegó la hora de irse a la cama. Mientras la abuela le leía un cuento a Rosy y la ponía a dormir, Caillou se lavó la cara y los dientes. Entonces se fue a la cama y esperó a la abuela para que le leyera un cuento. ¡Abuela! Érase una vez, un niño que quería ser... Mientras la abuela le leía el cuento, Caillou se quedó dormido enseguida Buenas noches ¡Gilbert! ¡Au! Caillou se había despertado Y no podía volverse a dormir, hiciera lo que hiciera Lo intentó poniéndose bien la almohada Aunque eso no le ayudó Era verano y todavía era de día afuera ¿Cómo iba a dormirse Caillou con tanta luz en la habitación? Dormir al revés tampoco le funcionó Caillou no podía dormir y ahora estaba de bastante mal humor Caillou, ¿qué te ha pasado? ¿Estás en la cama al revés? Abuela, no puedo dormir No me extraña Hay demasiada luz aquí dentro ¡Ah! Ya veo por qué ¿Y las cortinas? ¿Dónde están? ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo tu madre las llevó a la lavandería ¡Ah! Tengo una idea Caillou tenía curiosidad por saber la idea de la abuela Aquí tienes, Caillou, un cielo de noche Ahora podrás dormir Gracias, abuela Pero si es un cielo de noche Me parece que le falta algo, ¿no crees? ¿Listo, Caillou? ¡Guau! El cielo de noche de Caillou Era tan bonito y distraído Que se quedó dormido enseguida ¿Queréis que os cuente un cuento, niño? ¡Sí! El cuento se llama Caillou tiene miedo de los perros Voy a construir el castillo más grande del mundo Ya está Caillou tenía miedo El perro parecía enfadado ¡Mami! ¡Mami, mami! Caillou, ¿qué te ocurre? ¡Ese perro me da miedo! Al día siguiente, Caillou iba a quedarse en casa de la abuela Porque su mamá se iba de compras Pero lo que no sabían Caillou ni su mamá Era que la abuela tenía que cuidar al perrito del vecino todo el día Ha venido a casa un amigo especial ¿Te gustaría conocerle? ¡Sí, por favor! Caillou, vamos, no tengas miedo Es mi amigo especial Y me parece que le gustaría conocerte ¡No! Pero, Caillou, si solo es un pequeño cachorro ¿Por qué no vienes a verlo? Te prometo que no te hará daño Bueno, está bien Lo ves, Caillou Solo es un cachorro Y es muy cariñoso Sí, abuela Bueno, si tienes miedo podemos cerrar la puerta para que nos salga ¿Vale? ¡Vale! Caillou todavía estaba un poco nervioso Aunque sabía que el cachorro no podía salir de la cocina ¡Oh, cariño, está bien! ¡Eh! Tengo una idea Vamos a leer un libro sobre perros A Caillou le divertía leer historias sobre perros con la abuela Y empezaba a tener curiosidad por lo que hacía el cachorro en la cocina ¡Está ladrando, abuela! Será mejor que vayamos a ver qué quiere, ¿no te parece? A lo mejor tiene hambre ¿Te has portado bien? Tienes hambre Aquí tienes un regalo ¡Te gusta, eh! Caillou seguía estando un poco nervioso Pero cuando oyó a su abuela Decidió que tenía que ir a ver al cachorro ¿Qué te hace tanta gracia, Caillou? ¡Se parece a una de las zapatillas de mamá! ¿Lo ves? Él quiere ser tu amigo Mueve la cola Cuando hace eso significa que se alegra de verte Si le das la mano te dirá hola ¡Hace cosquillas! Creo que tienes un nuevo amigo ¡Hola, perrito! Ahí lo tenéis El cachorro estaba cariñoso, juguetón y divertido Y Caillou ya no tenía miedo ¡Cógelo, chico! Buen chico ¡Cógelo! Mira Mira Mira, mamá Ahora ya me gustan los perritos Es la hora del cuento, niño Bueno ¿Queréis saber qué hizo Caillou? El cuento de hoy se llama Caillou es un payaso ¿Sabes una cosa, Rosy? Vamos a ver un desfile ¡Desfile! ¡Desfile! Veremos caballos, tambores y payasos ¡Me encantan los payasos! ¡Payasos! ¡No! ¡No! Mira, Rosy ¡Bien! ¡Vamos a ver un desfile! ¡Bum! 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 Oh, Caillou, creo que no iremos ¿Qué ocurre, mamá? No sé si es muy buena idea ir a ver el desfile ¿Por qué no, mamá? Yo quiero ir a ver el desfile En el desfile habrá payasos y ya sabes que a Rosy le dan mucho miedo ¡No es verdad! ¡Ya no! ¡Yo quiero ir! Caillou estaba triste y enfadado No era justo ¿Por qué no podemos ir? ¡Solo porque Rosy es una niña tonta! Recuerda, Caillou, que a ti también te daban miedo los payasos cuando eras pequeño como Rosy Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces Caillou tuvo una idea ¿Lo ve, Rosy? ¡No da miedo! ¡Oh, Rosy! ¡Solo es un muñeco! Ya sé que a de mamá le taparé los ojos cuando pasen los payasos Vamos a subir a tu habitación, Caillou ¿Por qué? Se me ha ocurrido una idea Tal vez podamos ir al desfile Pero necesito que me ayudes Caillou no podía imaginarse la idea que había tenido mamá Bien, a ver... Esto servirá Vamos a enseñarle a Rosy que los payasos no dan miedo porque solo son personas que llevan ropa de payasos Vale Mira, Rosy Pic, pic Mira, pelo Ve, Rosy Los payasos son divertidos No, Rosy Así, ¿ves? ¡Sate, tonto! Mira, Rosy, eres un payaso Ahora, Rosy, ya no tenía miedo de los payasos Rosy, mira Está bien, niños Vamos a ver el desfile ¡Bien! ¡Estáte quieta, Rosy! ¿Están mis dos payasos listos para marcharse? ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Qué frío hace fuera! Me alegro de que estemos aquí calentitos para contar el cuento Veamos qué ha hecho hoy el pequeño Caillou El cuento de hoy se llama Caillou barre las hojas Caillou y Rosy se divertían tanto Que ni siquiera se dieron cuenta de que sus papás les estaban mirando Caillou Rosy Vaya, parece que lo estáis pasando muy bien Papi, venid a jugar con nosotros ¡Papá! ¡Oh, no! Papá, ha soplado una hoja Rosy, enséñame una hoja roja Sí, muy bien Aquí tienes una amarilla, mamá Y aquí una roja Muchas gracias, Caillou Muchas gracias, Rosy A Caillou le encantaba pasar el día con su familia Jugando con las hojas Ya es hora de hacer la cena Niños, venid a ayudarme Yo barreré las hojas Caillou se lo estaba pasando tan bien que no quería dejar de jugar No deseaba que aquel día tan divertido acabara nunca ¿Puedo ayudar a papá a barrer las hojas? Claro, me parece una gran idea ¡Qué bien! Hay un montón de hojas, Caillou ¿Podremos barrerlas todas? Sí Me gusta barrer las hojas, papi ¡Oh, es un trabajo agotador! Pero es divertido si lo hacemos juntos A Caillou le gustaba ayudar a su papá Pero también le gustaba jugar Se imaginaba que aquellos montones de hojas Eran grandes casas de la ciudad ¡Quiero vivir en esta! Caillou se entretenía tanto Haciendo ver que los montones de hojas eran casas Que no se dio cuenta de que comenzaba a anochecer Papá, ven a ver mi nueva casa ¡Caramba, Caillou! ¡Qué casa más grande! ¿La has hecho tú sola? Sí Entrad, muchachos La cena está lista Papá, me lo he pasado requete bien Yo también Me siento feliz cuando estoy con toda mi familia Yo también ¿Habéis terminado de barrer? Sí Había muchísimas hojas Hice una ciudad con ellas Caillou me ha ayudado mucho, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Oh! ¡Jejeje! 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 Hora del cuento, niños ¡Oh! Este os va a gustar mucho, ya veréis Trata de cuando Caillou, nuestro amiguito Se ensució de pintura Se llama Los colores de Caillou Ese día, Caillou estaba en el desván de su abuela Siempre encontraba muchas cosas divertidas que hacer Pero ese día era diferente Caillou estaba de mal humor Y no le apetecía hacer nada Caillou estaba aburrido No sabía qué hacer ¡Yujú, Caillou! ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! Parecía que no había nada que le animara Me parece que hoy te debes haber levantado con el pie izquierdo ¿Qué significa eso? Significa que algunos días te levantas de mal humor y no sabes por qué ¡No estoy de mal humor! Bueno, me alegro de oír eso Vamos a comer una tarta de manzana para merendarla Tengo en el horno Iré a echarle un vistazo No tengo hambre, ni quiero tarta de manzana Eso está por ver Caillou estaba de muy mal humor ¿Qué podía hacer? Su abuela siempre le dejaba usar sus pinturas Y Caillou disfrutaba pintando A Caillou le gustaba pintar el cuadro de azul Y entonces decidió usar algunas de las otras pinturas de su abuela ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! Caillou, la tarta está lista Caillou, ¿dónde te has metido? Estoy aquí ¡Oh, santo cielo, Caillou! Mira qué manos tan sucias Estoy pintando con los dedos Y mira qué cuadro tan bonito has pintado Pero tendrás que lavarte las manos si quieres comer tarta ¿Quieres comer tarta, verdad, cielo? ¡Sí! ¿Estaba buena, Caillou? ¡Caillou! Hola, cariño ¿Te lo has pasado bien con la abuela? Mamá, he pintado con los dedos Al principio Caillou estaba de muy mal humor Pero entonces hizo este maravilloso cuadro Y ya se le ha pasado el mal humor No quiero irme a casa, mami Puedes volver cualquier otro día, cielo Así es, Caillou Siempre que te levantes con el pie izquierdo Y te sientas de mal humor Ven a ver a la abuelita Quiero volver a estar de mal humor A ver, niños ¿El baño o el cuento? ¿Qué preferís? El cuento Está bien El cuento primero Pero después el baño Y ahora veamos qué hace hoy nuestro amiguito Caillou Esta historia se llama Caillou aprende a nadar Caillou Estoy aquí ¿Quieres meterte en el agua? Brilla mucho, papayito Mira Mira, papá Quizá querrás entrar en la piscina la próxima vez Vale Hoy vamos a la piscina Bueno ¿Te gustaría que papá te enseñara a nadar? Sí Dos días más tarde Caillou recibió su primera lección Le gustaba aprender a nadar Y después de unas cuantas lecciones Había aprendido muchísimo Esta vez puedo hacerlo solo, papá Ya sé que puedes, Caillou ¿Lo ves? Estaba nadando, papá Estaba nadando Caillou quería nadar y bucear como los niños y niñas mayores ¿Quieres volver al agua, Caillou? Sí, papi Quiero nadar Pero quiero hacerlo solo Mmm Bien Me parece una excelente idea ¡Bien! Mira, mira Puedo nadar, papá Ven conmigo, papá Ven a ver cómo lo hago yo solo Muy bien Mueve los brazos Como te he enseñado Caillou empezó caminando en la piscina Y muy pronto acabó nadando como un chico mayor Ya está, Caillou Estoy nadando, estoy nadando, papá ¿Puedes verlo? Sí, estoy aquí Puedes hacerlo Mira, estoy nadando De repente, Caillou tuvo miedo Caillou Caillou Ven aquí Pero su papá estaba a su lado Tranquilo, Caillou Nada hacia mí Igual que lo hacíamos antes Te has asustado un poco, ¿verdad? Pero sabías que estaba ahí para ayudarte Sí, papá ¿Sabes una cosa? Estabas nadando de verdad Tú solo, valiente Sí, ¿verdad? ¡Qué bien! Estoy muy orgulloso de ti Este es el cuento de cuando Caillou se fue al parque con su abuelo Y conoció a un niño que no le gustó O al menos eso es lo que Caillou creyó entender A Caillou le encantaba ir al parque Y a veces hacía nuevos amigos Está bien, Caillou Aquí lo tienes Ahora haré otro Vaya, hola ¿Cómo te llamas, jovencito? Jim Hola, Jim Este es Caillou Jim, ¿te gustaría jugar con Caillou? Sí, creo que es una magnífica idea Si nos necesitáis, estaremos sentados en ese banco de ahí Estoy haciendo una torre Yo quiero hacer la torre Es mío ¡Ah! ¡Has roto la torre! No, la has roto tú Puedo hacer una nueva ¡Abuelo! Jim lo ha destrozado todo Tal vez fue un accidente, Caillou Jim está apenado ¿Verdad, Jim? Lo he arreglado, ¿no? Has hecho un buen trabajo, Jim Y ahora, ¿por qué no jugáis otra vez los dos juntos, de acuerdo? De acuerdo No quiero jugar más a los castillos Me voy a los columpios ¡Espérame! ¡Empújame! No, no quiero Empújame primero No quiero jugar contigo nunca más A Caillou no le gustaba que Jim hiciera siempre las cosas a su manera Caillou, ¿qué ocurre? No quiere jugar conmigo Siempre quiere ser el primero en todo No quiero jugar Jim, ya sabes que tienes que jugar por turnos ¿Lo has olvidado? No sé ¿Quieres volver a ser mi amigo? Así que Jim y Caillou se turnaron con el cubo También se turnaron en el columpio, empujándose el uno al otro Y al final del día, se lo estaban pasando tan requete bien Que el abuelo llegó a pensar que nunca regresarían a casa Está bien, chicos, es hora de irse Unas cuantas veces más, abuelito, por favor ¿Estáis a punto para el cuento de hoy? Sí, lo estamos Veamos qué ha hecho hoy nuestro amigo Caillou El cuento de hoy se llama Caillou y papá ¡Adiós, mamá! Adiós, cariño No hagáis ninguna travesura, ¿eh, muchachotes? ¡Adiós! La mamá de Caillou y Rosy estarían fuera todo el día Y eso significaba que Caillou pasaría todo el día con su querido papá Esto es lo que me gusta, una buena taza de café cargado Esto es lo que a mí me gusta ¿Recuerdas nuestro plan secreto? Caillou ayudaba a su papá a preparar una sorpresa para su mamá ¿Crees que a mamá le va a gustar nuestra sorpresa? ¡Oh, sí, papá! A Caillou le encantaba pasar el rato con su papá así Ellos dos solos Esto debería secarse muy rápido, o sea que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre, papá? Bueno, en primer lugar, estás cubierto de pintura ¡Y tú también! Oh, sí, tienes razón Y en segundo lugar, olvidé comprar la pintura azul que va encima de esta capa Te diré lo que vamos a hacer Vamos a ponernos manos a la obra Eso es lo que vamos a hacer ¡Bien! Así está mejor ¿Estás listo? ¡Sí! Pues entonces, manos a la obra, compañero ¿Qué color crees que le gustará a mamá? ¡Este! Pues comprémoslo ¿Estamos poniéndonos manos a la obra? ¡Claro que sí! Caillou y su papá decidieron comerse un perrito caliente para almorzar Hola, ya estamos en casa Caillou, Caillou Está seco, papá ¿Se puede saber qué habéis estado haciendo? Hemos estado poniéndonos manos a la obra, mamá, mira ¡Oh, una estantería! Es justo lo que quería Pero un momento Parece que también tengo un libro nuevo Lo he hecho yo, mami Acercaos, niños Es la hora del cuento Vaya Fijaos en Caillou Parece asustado ¿Adivináis por qué? Este cuento se llama El gran tobogán de Caillou Caillou se lo estaba pasando muy bien en el parque ¡Mírame, mírame! ¡Chu, chu, chu! Soy un tren, papá Hola, Caillou Hola, Clementine Estoy jugando al chucu chucu ¿Puedo jugar contigo? Clementine y Caillou Se estaban divirtiendo mucho jugando a trenes Cuando Clementine tuvo una idea ¿Quieres jugar en el tobogán? ¡Sí! No, en ese no En aquel Clementine señalaba el tobogán Que jugaban los niños mayores Pero cuando Caillou se acercó al tobogán Este le pareció muy, muy grande Y muy, muy alto Es demasiado alto Caillou tenía miedo ¡Vamos, Caillou! Primero quiero jugar a eso Así que Caillou convenció a Clementine Para jugar en los túneles ¡Cágeme, Caillou! ¡Allá voy! ¡Te he pillado! Se está haciendo tarde, Caillou Tenemos que marcharnos ¡Oh, no! ¡Vamos, Caillou! ¡Es muy alto! ¡Pero no tengo miedo! ¡Sube tú primero! ¡Uy, qué divertido! ¡Vamos, Caillou! ¡Te toca a ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Caillou! ¡Tírate! ¡Es divertido! ¡Baja, Caillou! ¡No tengo miedo! Pero en realidad, Caillou Tenía muchísimo miedo ¡Papá! ¡Papá! Caillou está llorando Tiene miedo Yo no soy miedicas ¡Es muy fácil! ¿Qué ocurre, Caillou? ¡Caramba! Da miedo este tobogán Tan grandote Pero parece divertido Ya sé qué podemos hacer ¿Por qué no bajamos Los dos juntos? ¡Uno, dos, tres, ya! Caillou estaba emocionado Pero Clementine No estaba impresionada Yo he bajado sola Yo también he bajado solo Es muy fácil Está bien, Caillou Es hora de ir a casa Sí, ya voy ¡Uy! ¡Una vez más, papi! Pero no fue una vez más Fueron muchas veces más ¿Estáis listos para oír el cuento? Un cuento de Caillou El cuento de hoy se titula Caillou pasea a un perro ¡Es el cachorro! Caillou ya conocía a ese perrito tan bonito Hola, Caillou Estoy cuidando a este cachorrito otra vez Y ha querido visitar a su amigo Caillou ¿Te gustaría pasearle conmigo? Claro ¡Yupi! ¿Puedo llevarlo yo? Por supuesto ¡Mira, abuela! ¡Se ha sentado! Está esperando que le digas que puede cruzar la calle Dile adelante cuando pueda cruzarla ¡Adelante! A Caillou le encantaba que el perrito obedeciera sus órdenes ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Mira que te he traído! ¡Quieres jugar! Tira la pelota y dile, busca Te la traerá enseguida y ya verás ¡Busca! 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 Lo ha hecho Dile, dámela ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Busca! ¡Vaya! ¡Busca! ¡Busca! Caillou pasó una tarde estupenda jugando en el parque con aquel perrito blanco Papá, ¿sabes qué es lo que quiero de verdad, de verdad? ¿Qué es, Caillou? Quiero un perrito blanco Es muy bonito, ¿verdad? Pero, hijito, ya tenemos un animal en casa Tenemos a Gilbert Pero quiero un perro, un perro que pueda sacar a pasear Cuando tú y Rosy seáis un poco mayores, pensaremos en tener uno Buenas noches Buenas noches, papi Caillou no quería esperar a ser mayor Quería el perro ya A la mañana siguiente, cuando Caillou encontró a su perrito de juguete, tuvo una idea Esta será su correa Mamá, papá, mirad ¿Qué es? Una sorpresa Mirad Mirad Perrito Ana Ahora Caillou, tenía un perro suyo que podía pasear todos los días Amén ¡Aplausos! рез Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.